¿Cómo se quiere? Hola prot, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Charly, gracias por tu like ¿Dónde está el Teemo por allá? Se hace muy bueno, por Dios Puta madre Just Give me a leer No te him Joey Qué ee ¿Dónde está el Teemo por allá? ¡Si es que no soy yo! ¿Quién deja tu...ú, darle más amor? Hay quien piensa que sí Clic derecho ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¡Pato, pero matalo hoy! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Han llegado todos! ¡No sé! ¡Oh Dios mío! ¡Dragón en 15 segundos! ¡Qué paso! ¡Dragón! ¡Ahí están peleando ahorita! ¡Todo ya! ¡Solo para Marte! ¡Dash! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién veríamos? ¿A quién? ¿A quién papito? ¡No mames! ¡Estaba veniendo! ¿Qué pasó? Que si no vengo... Se molesta... ¿Y si vengo? ¿También? ¿También? Nada más. ¿Y si me vengo? Lo mismo... ¿Qué pasó si lo menos tú? ¿Eh? Dijo mosquito... Y a ser de mía ya ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde lo que estaba haciendo streaming, güey? ¿Dónde decir chingaderas? Ven, Neko, quédame con esto ¿No estás yo? No, yo Yo también Verga Llévatela al otro lado, güey No, vamos ¡Hala, verga! Verga, sigue en vivo, porra Ya, pues ya me morí Algo se alcanzó Neko Pero pues Luis falló eso Ahí está tirando todo ahí abajo Vamos a ver quién vota más rápido ¿Ustedes o ellos? Ustedes son tres Dale, dale, dale La siguiente No, no, no ¡Me quemó! ¡Me quemó! Te cargó la verga ¡No más! ¡No! Por eso no me gusta usar el Enter Revelador Revela lo que no le quiero pegar ¡Toma! 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 ¡La AR! ¡Sí! ¡Yo lo hice! ¡Agarro! ¡No lo puedo agarrar! ¡No me lo dan! ¡No me lo dan! ¡Ahí le llegaron a la DC! ¡Muchate mierda! ¡Muchito mierda! ¡Somos mal! ¡Acá somos otros nada más de... bueno! ¡Ah! ¡Ay de Lola! ¡Acá atrás! ¡La rel ahí! ¡Es una rel! ¡Es una rel! ¡Es una rel! ¡No mames! ¡Neko! ¡Estás viendo esa puta madre! ¿Dónde está? ¡No estás a buena idea! ¡No! ¡No! ¡Entró Neko! ¡No! 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 ¡Que te mata eh! ¡Que te mata! ¡Que otra vez tiene su cigar cabrón! ¡Si! ¡No mames! ¡Tiene reducción de enfriamiento esa madre! ¡Que haga mucho wey! Un tercer segundo ¡Oye! ¡Pero con un caso casi lo tienen permanente esa madre! ¡No mames! ¡Oye! ¡Casi! El dragón es de que ahí! ¿Esto? ¿Esto pude alcanzar algo? ¡Sí! ¡Que no he hecho som!!! No, Neko Verga, que si los va a toro Va, biche Neko, la verga está loca No, Neko El mosquito El mono El brazo del mono Super de mono El brazo del 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 mono ¡Gracias!